Oración de la mañana de hoy sábado 29 de junio del 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Omnipotente, en este nuevo día me postro ante tu presencia llena de gratitud y esperanza. Contemplo maravillado la grandeza de tu creación y la infinita bondad que derramas sobre tus hijos. En este amanecer, te alabo y te bendigo por tu amor incondicional, por tu constante protección y por la guía que brindas en cada paso de mi vida. Mi corazón rebosa de gratitud al reconocer tu fidelidad y misericordia que se renuevan cada día sin falta. Tú conoces mis debilidades y mis temores, pero también conoces mi anhelo sincero de seguirte y servirte con todo mi ser. Por eso, me entrego completamente a ti en este nuevo día, confiando en tu poder y en tu voluntad perfecta. Te pido, Señor, que fortalezcas mi espíritu para enfrentar los desafíos que se presenten en el día que comienza. Lléname de tu Espíritu Santo para ser compasivo como tú quieres que lo sea en cada una de las acciones que realizo a diario. Que tu luz ilumine mi camino y disipe cualquier sombra de duda o temor. Concede a mi corazón la paz que solo tú puedes dar para que pueda afrontar cada situación con serenidad y confianza en tu providencia. En este momento de oración, te entrego mis sueños, mis anhelos y mis preocupaciones. Confiando en tu infinita sabiduría, te pido que dirijas mis pasos y que me guíes por el camino de la verdad y el amor. Permíteme ser instrumento de tu paz y tu amor en medio de un mundo que tanto necesita de tu gracia sanadora. Señor, sé que a veces me alejo de tu camino y caigo en la debilidad del pecado. Te pido humildemente que renueves en mí el don de la gracia y que me ayudes a perseverar en la fe incluso en medio de las pruebas y tentaciones. Que tu santo espíritu habite en mí y me fortalezca para resistir el mal y hacer el bien en todo momento. Te entrego también a mi familia y a todos aquellos que están en mi corazón. Concédeles tu protección y tu bendición y llena sus vidas de tu amor y tu paz. Que juntos podamos caminar en la fe, apoyándonos mutuamente y compartiendo la esperanza que tenemos en ti. Padre Celestial, te doy gracias por este nuevo día que me regalas y por todas las bendiciones que has derramado sobre mí. Confío en que tu amor nunca falla y que siempre estás obrando en mi vida para mi bien. Que cada acción, cada palabra y cada pensamiento sea para tu gloria y para el cumplimiento de tu voluntad santa. En tu nombre, Dios Todopoderoso, inicio este día con renovado vigor y determinación. Que tu luz brille en mi vida y en la vida de todos los que me rodean, para que juntos podamos ser testigos de tu amor y de tu gracia. Amén. Tenderé la mano amiga cualquiera que lo necesite, sin importar que necesite mi prójimo, lo ayudaré de corazón y con humildad. Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.